Música ¿Qué tal amigos? Hoy en 1, 2 y 3 Deni, credibilidad y verdad oficial Salario rosa, oremos por él ¿Y si jugamos con nitroglicerina? Música Es algo así como la vieja historia de una bolita de nieve que terminó en arrasadora avalancha La trágica muerte en condiciones no aclaradas aún De Deni Aurora, estudiante de la UAM, gesta movimientos no vistos hace décadas No menos de 4 mil alumnos marcharon a oficinas del fiscal de justicia Alejandro Gómez Sánchez Seguridad y justicia su demanda Con el sello de la casa, desde Deni, gobierno estatal ha sido incapaz o desinteresado Igual de grave para fijar postura En atropellada conferencia de prensa, convocada para otros temas Gómez Sánchez insinuó accidente, no feminicidio en caso Deni Sin credibilidad en la sociedad, tal hipótesis es impura de origen El ángulo preocupante sigue ahí Volatilidad máxima Y fue raro ver a ciencias políticas y humanidades marchando juntas Tanto como hubiera sido ver al PRI y Morena Más un recurso propagandístico, ruidoso y hasta cierto punto eficaz Que un catalizador verdadero de mejora económica para mujeres El salario rosa está en peligro de extinción Con el recorte presupuestal anunciado por diputados locales Y control de dinero para asistencia social Lejos del gobernador, no está claro cómo se podrá sostener Los programas asistenciales federales Casi 70% de dinero usado en este fin Los manejará Delfina Gómez, delegada general Salario rosa, oren por él Quiero imaginarme que autoridades de gobierno IBAEM Han dimensionado correctamente el movimiento estudiantil que se gesta en esta comunidad Canalizar la justa demanda de seguridad y justicia Pero además responderla con hechos es urgencia vital Encantar aquí intenciones político-electorales Y abrir hostilidades por la próxima rectoría Sería una temeridad perturbadora ¿A quién le parece brillante idea jugar con nitroglicerina? Yo soy Iris García Huicochea Y los espero la próxima semana en 1, 2 y 3 ¡Gracias! ¡Gracias!